¿Cuál es su mensaje para los libertarios? Mire, aquí lo más importante es tener seguridad y servicios sociales básicos. Pedro Pablo Kuczynski empezó muy temprano sus actividades proselitistas. En la ciudad de Turquillo, el candidato presidencial recorrió el mercado La Hermelinda y conversó con los comerciantes para explicarles algunas de sus propuestas. Durante el recorrido, el exministro de Economía conversó con la prensa y fue consultado por la denuncia en contra de Fuerza Popular, cuya base en San Juan del Urigancho pertenece al cabecilla de la banda Los Malditos de Bayobar. Tenemos que tener partidos limpios, pero yo francamente no puedo decirle nada al respecto porque no conozco el tema. PPK también explicó el motivo de su ausencia en el mítin de cierre de campaña realizado el último lunes. Sí, porque se cerró el aeropuerto, no pudo aterrizar el avión. El líder de Peruanos por el Cambio culminó su visita al mercado más grande de la región y abordó un taxi hasta otro punto de la ciudad. Al ser entrevistado en el SEC de UCB Noticias, PPK sostuvo que no representa a la extrema derecha y él se considera un representante de centro que buscará un equilibrio entre todas las fuerzas políticas que lo apoyan.